Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un delicioso bacalao con tomate. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro bacalao con tomate, vamos a utilizar una cebolla y una cucharada de sal, además de un ajo entero. 1.5 pimiento verde picado y 1.5 pimiento rojo picado, tomate frito y harina para rebozar, además de 1.5 kg de bacalao. Y comenzamos. Lo primero es poner la harina aquí, en un plato. Y vamos a coger cacho por cacho del bacalao y lo vamos a enharinar. Primero por un lado bien y después por el otro. Así, de esta forma. Y lo vamos colocando en un plato aparte. Lo haremos con los tres trozos de bacalao. Ahora, vamos a poner en una sartén un poco de aceite que cubra el fondo, a fuego alto. Y ayudándonos de unas pinzas, vamos a colocar el bacalao en la sartén. Esto lo vamos a hacer para que nos quede sellado el bacalao. Ponemos los tres trozos y lo dejamos freír por un lado un minuto y con las pinzas le damos la vuelta, simplemente un minuto por cada lado, para que nos quede sellado. Y ahora, ya, cuando pase un minuto por cada lado, lo vamos retirando para el mismo plato que teníamos. Después, quitamos el aceite y ponemos un poco de aceite nueva en la sartén, manteniendo el fuego alto, y echamos la cebolla y el ajo que previamente los habremos picado. Echaremos, por supuesto, toda la cebolla y el ajito entero. Ahora, lo vamos removiendo y esperamos un poco a que se poche mientras lo removemos, que salga bien el jugo de la cebolla y que se mezcle con el ajo. Echamos el medio pimiento verde y el medio pimiento rojo, y también lo removemos, esto es sin parar de remover, con el fuego medio alto. Fijaros que ya va quedando pochadita la cebolla y el pimiento, mientras le damos vueltas. Y entonces es cuando añadimos el tomate, son 400 gramos. Le damos vueltas, esta vez con el fuego al medio, para que nos quede mucho mejor, y echamos la sal. Y seguimos removiendo. Ahora, no hay que parar de remover. Tenemos el fuego al medio, para conseguir que todos los ingredientes se mezclen y quede muy buena textura. Fijaros que va espesando. Tiene el coger espesor, y es entonces cuando echaremos el bacalao. Ponemos los trozos en el medio, bien metidos dentro de la salsa. Y, por supuesto, mantenemos el fuego, mientras echamos el tomate también por encima del bacalao, para que se haga a fuego lento. Ahora lo bajamos y esperamos 5 minutos a que se termine de hacer. Y ya lo podremos emplatar pasados esos 5 minutos. Sacamos las tajadas de bacalao, y les echamos un poco de nuestra salsa por encima. Y ya tenemos nuestro bacalao con tomate. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestro bacalao con tomate. Y ya sabéis, para cualquier otra receta, ante cualquier duda o consejo, ponérmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos.